qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer para que los bugs que estén en sus servidores de discord solamente se pueden ser utilizados los slash comandos que ellos posean estos comandos que solamente pueden ser utilizados usando este símbolo de slash para usar ciertamente estos comandos de los bugs pueden ser usados en los canales correspondientes que nosotros seleccionemos para su uso adecuado en este caso si yo quiero restringir el uso de todos los en las comandos para que no se puedan utilizar en este canal principal lo puedo hacer y que solamente se pueden utilizar únicamente en ciertos canales como en este caso el canal de comandos aquí directamente se puede utilizar cualquiera de los enlaces comandos o algunos de ellos de algunos de los bugs y esto es muy fácil de hacer y se los quiero enseñar en este vídeo pero luego de esta pausa ahora si acaso no te quieres complicar tanto y quieres hacer una configuración personalizada para permitir o prohibir el uso de los enlaces comandos de algunos de los bugs que tengas en tu servidor para que solamente se puedan utilizar en algunos canales en específico y en otros no o si acaso permitir el uso de algunos es las comandos en específico que se pueden utilizar en ciertos canales puedes hacerlo de la manera siguiente solamente nos tenemos que dirigir ajuste de nuestro servidor integraciones y aquí vamos a encontrar las integraciones correspondiente a los bugs que tengamos ciertamente en nuestro servidor donde podemos ciertamente configurar cada uno independientemente o sea puedo seleccionar algo de coche y hacer la configuración de todos tus modos es las comandos ok y también puedo hacer de disco bot totalmente independiente de la manera siguiente supongamos vamos a seleccionar acoya y aquí podemos ver que podemos hacer la configuración para que si acaso todos los usuarios en este caso vemos que aquí está seleccionado para que todos los usuarios pueden utilizan todos los es las comandos en todos los canales pero podemos seleccionar que acaso acá un error en específico como puede ser el error de verificado lo añadimos y bloqueamos en un van para que únicamente los que tengan este error pueden utilizar los enlaces comandos ok y también podemos seleccionar los canales donde se pueden utilizar en este caso podemos seleccionar acá únicamente el canal de comandos entonces haciendo de esta manera bloqueando para que en este caso no se utilicen en los demás canales podemos hacer que únicamente los usuarios con el error de verificado puedan utilizar todos los slascomand de esta bot en el canal de comandos a menos que nosotros configuremos independientemente cada uno de estos slascomand ok de esta manera como vemos aquí este slascomand este comando en este caso los usuarios con error de verificado pueda utilizarlo únicamente en el canal de chat ya que en este caso y bloqueado el canal de comandos haciendo que en este caso me permita ejecutarlo en otros canales adicionales porque estoy haciendo algo como individual aparte para que yo lo pueda utilizar en este caso y este comando en otros canales ok entonces yo puedo supongamos este comando también permitido en otros canales como puede ser chat comandos multimedia y así entonces únicamente en este caso ese comando sería posible ejecutarlo adicionalmente en esos canales ok si tienes en este caso error que es seleccionado acá en este caso ok es una manera y recuerden que en este caso esta anulación que hemos colocado acá no afecta a los usuarios que tengan un error con permiso administrador en este caso esos usuarios que sean administradores tienen totalmente acceso a todos los slascomand de todos los bot que están en el server ok recuerden eso y eso sería todo que quería mostrar en este vídeo bueno amigos eso sería todo por esta vez espero que te haya gustado este vídeo y lo hayas entendido si tienes alguna duda pues pasa por el servidor de discord que te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo y ya dicho todo eso yo me voy despidiendo recuerda suscribirte activa la campanita deja un like compartir este vídeo comentar y si acaso utilizar la opción de dar super gracias que tenemos por aquí abajito para que así apoyes la creación de más contenido de este canal y ya dicho ahora sí todo eso yo me despido cuídate mucho y nos vemos en la siguiente ocasión bye bye chao chao y